La receta vegetariana de Sofie. ¡Oh, qué rico es! ¡Sí! ¡Brócoli! Brócoli. Brócoli fritos con una salsa que está buenísima, que es lo que voy a empezar a hacer ahora. Arranca la salsa. Arranca la salsa. Ahí va. Tenemos en una sartén, vamos a poner un poco de aceite. Muy bien. Es una receta como las que más me gustan a mí, que son asiáticas, que tienen estos sabores. Sí, se la ve, se la ve. Y la verdad es que en lo vegetariano es, como siempre digo, sabor, sabor y sabor. Mucho. Es que es fundamental el tema de los aromas, el tema de las marinadas, de las especias. Sí, totalmente. Ahí va. Voy a dejar ahí un poquito calentándose el aceite. Y voy a cortar cebolla de verdeo, parte blanca. Bien, solo la parte blanca. Por la parte verde la cortás y la guardás para servir, para el final. Blanca como sus uñas inmaculadas, niñas, castas, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, cortamos la parte blanca. Ahí, hasta ahí vamos a guardar dos. Esto lleva, para que vayan anotando, igual después van a encontrar la receta en la web de Cocineros Argentinos, que las están subiendo todas ahí. Todas, todas. Lleva cebolla de verdeo, parte blanca, azúcar mascavo, ajo, algún picante que encuentres por ahí. Sí, sí. Picante jengibre, un poquito, por supuesto, pimienta. Lleva un medio ácido también. Y ese es el laqueado. Y vamos a dejar reducir esta salsa, por eso la hago primero. Divino. La vamos a dejar reducir. Y después vamos a laquear los brócolis. Bien ahí, que usas vinagre blanco, por lo que veo. Mirá, tengo las dos opciones para que la gente... Porque por ahí, claro, yo voy a usar vinagre de arroz, y por ahí después me dicen, no, Sofi, el vinagre de arroz, o no lo consigo, o es un poco más caro. Pero usá el vinagre de blanco, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Acá te damos opciones siempre, permanentemente. ¿Sabés qué? Ayer subí una receta a Roba Sofi Fachano, a mi Instagram, y varias personas me dicen, no, pero tiene un montón de aceite. Es a gusto. O sea, por ejemplo, el aceite vos le podés poner menos justo en esa receta. Digo, no, a veces uno ve y dice, no, yo eso no lo puedo comer. Hice un antipasto. Un antipasto. Sí, un antipasto con olivas. Ah, lo vi, lo vi, muy tentador. Muy rico, muy rico, muy tentador. Aceite de oliva, extra virgen. Sí, tremendo. Pero digo, como siempre estas cosas a gusto, si hay algo que no te gusta, si no te gusta el picante, no le pongas, si no te gusta el jengibre, no le pongas. Obviamente es un sabor que es característico de todo lo asiático, pero no dejes de hacer la receta por justo un ingrediente que no te gusta. No, lo acomodás, lo ajusta. Lo acomodás, picante. Esto no sé si la gente por ahí lo deben haber dicho acá, lo que más pica siempre es la punta. También, sí, la punta y las semillitas. Y las semillitas, pero esta parte pica mucho. Y métasela. Yo se la voy a poner, porque a nosotros el picante nos gusta. La verdad que nos gusta, ¿eh? Está bueno entrar en el mundo del picante poco a poco. Lo que tenés más a manos es la pimienta, la negra va a picar menos que la blanca y el aji molido. Pero después vas probando y poco a poco, si te gusta, vas a ir encontrando los sabores y ese picor que va en alza. Este, por ejemplo, no tiene muchas semillitas, entonces no va a picar tanto. Quedaron como medio para arriba. Hoy voy a buscar acá. Esa quiere ser punzante. No sé si punzante, pero me dijiste que te gustaba el picante. Así que si te gusta, vamos a ponerle, vamos a robarle semillitas de otro. Lo estoy usando mucho, distintos tipos de picante me gusta para darle punchi a la comida. Y porque si también estás comiendo mucho vegetal, el picante le da un... Te lo levanta, sí, sí. Te lo levanta. Sí, esto condimentar, el brócoli, el zapallo, está bueno. Bueno, ya tenemos acá cortado esto, vamos a ir a saltear todo junto. Perfecto. Vamos a ver, el aceite se calentó, más o menos. No pasa nada. Dale un pelín más, ¿se apagó? Sí, no, te voy a subir. No, no, estaba al mínimo, mínimo, mínimo. Subilo, subilo, subilo. Ahí va, vamos a ponerle cucharada de ajo generosa. Important. Important. Usa mucho ajo en la cocina oriental. Ajo. Le vamos a poner jengibre rallado. Lo voy a rallar acá por comodidad. Me encanta, me encanta. Ahí está. La combinita ajo-jengibre es lo más. Y el jengibre es espectacular. Claro, a mí me encanta. Hoy se consigue en todos lados. Si en tu verdadería no hay jengibre, se lo pedís y mañana te lo trae. Hoy hay en todos lados, sí. Ahí va. Vamos a ver. Que le den candela. Que le den candela. Ahí está. Bueno, se me estaba cayendo cucaracha. Ahí va. No pasa nada. Vamos a poner este jengibre. Ahí va. Ahí levanto. Qué lindos los aros de damajuanita que tienen. ¿Viste mis aros de damajuanita? Qué lindos. No se usaría, quiero decir. ¿Te pondrías el aro de damajuana? Tú ves, cuando era chiquitín. Después se me cerró el agujerito. Tuviste un... Tuviste un... No de damajuana, ¿no? Era muy de los 90, adolescente de los 90, ¿no? Yo tenía pelo largo. Por eso. Las chapas. Bucles reales. Bucles. Bucles, bucles, pero largo, largo, largo. Y el arito ahí. Y después se fue. ¿Y después ya no? Se me cerró. No sé qué pasó. Me olvidé. Se me fue. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Quiero decirles que está en el Mercado Federal Ambulante el viernes 11 del 6 en Doctor Chesa y Francia, Almirante Brown. Bien ahí. Aténtico en el Mercado Federal Ambulante. Hay de todo, ¿eh? Carnes, vegetales, precios muy, pero muy, pero muy convenientes. Búscalos. Por cada día están. Eso te lo vamos a ir diciendo y la verdad que está bueno. Está muy bueno. Es una gran iniciativa. Ahí estás viendo, por ejemplo, lo que podés conseguir, entre tantas otras cosas, por supuesto, y vamos a poner las direcciones. El viernes van a estar en Almirante Brown, como dijo recién nuestra amiga Sofi. ¿Tenemos otra plaquita, gente querida? Listo. Buenísimo. Pero hay más productos, ¿eh? No son solo esos. No son solo esos. Tranca, tranca, no, no. Bueno, hay de todo. Entrás a la página y te encontrás de todo. Le vamos a poner salsa de... Ahí va. Ahí está. Perfecto. Salsa de soja. Ahí va. Tres cucharadas. Igual te voy a pedir que me la repitas para quien se enganchó ahora. Quien se enganchó ahora. Que ya les digo que es una salsa extraordinaria. Tenemos parte blanca de la cebolla de verdeo, ajo, jengibre picado, chile, y esto va a empezar a levantar aromas. Vamos a ponerle una excelente pimienta en grano. Ahí va. Ahí va. Una excelente, excelente pimienta. Cómo me gusta la pimienta. Vamos a poner unos granitos. Totalmente excelente. Ahí va. La vida al sabor de tus comidas. Ahí está. Sal no le vamos a poner porque ya tiene la salsa de soja. Le vamos a poner el vinagre, como te decíamos antes, para que te enganchaste recién. Podés ponerle vinagre de arroz o vinagre común, vinagre de alcohol. Yo ahora voy a usar vinagre de arroz y tenemos acá una cucharada de almidón de maíz. Ah, bien, lo vas a espesar. Y lo voy a espesar, o sea, voy a desleírlo con el vinagre. Ahí va, yo lo estoy poniendo. Es muy importante esto, porque si vos pones directamente la cucharada de almidón, se te hace un grumete que no se suelta más. Ahí va. Ahí está. Me están diciendo que es desleír. Es como, no sé si me sale... Disolver. Ahí está, disolver. 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 Porque si no se te hacen grumos. Exactamente. Ahí va. Vamos a ponerle un poco más, porque lleva un poquito más de vinagre, para que se sienta. Esto es una receta vegetariana. Pero a mí, esta salsa para un pescadito, oh, me encanta. También. Me encanta. Con cerdo también. Con cerdo también. Con cerdo también. Le vamos a poner dos cucharadas de azúcar mascado. Muy bien. Dos o tres son, Bani, a ver. No, dos. Dos, sí. Estaba bien. Pensé que perdieron un poquito más. Equilibre un poco el picante y el ácido. Exacto. Exactamente. Bueno, el secreto es la cocina de Oriente, ¿no? Tienen todo equilibrado. Todo equilibrado. Como siempre decimos, probá, o sea, ahora probá, nosotros como estamos con los barbijos, no lo probamos. En tu casa, probá todo. Ni hablar. ¿Viste la gente que no prueba? No, no, no. A mí me lo decía, ¿sabes qué? A mí me lo decía mucho MasterChef. ¿Probaste? Y a la mayoría de los participantes decían, no, no probé. ¿Y cómo no vas a comer algo que no probamos? No probaban, es cierto. Sí, es verdad, no probaban. Lo he visto. No, no, hay que probar, hay que probar. Siempre probar, hay que probar. Mirá, ya se espesó. Formás tu paladar al toque, en cuanto a hierro espesa. Ya se espesó, sacalo del fuego, ahí está, sacalo del fuego y listo, ya está. Y espéralo, ahora que tenemos los brócolis que vamos a freír. Bien, voy a ver cómo está la temperatura del aceite. Sí, chequeamos. Vani, si querés, sacamos todo esto. Te voy a subir un poquito, solo porque va a bajar la temperatura cuando pongas el brócoli. Dale. Perfecto. Mmm, esto es muy rico. Bueno, y ahora se viene esta técnica que dijo el mono que no la tenía. Que vamos, el brócoli lo vamos a pasar no por huevos y harina, lo vamos a pasar primero por acuafaba. Acuafaba, aténtico. Que el acuafaba, yo lo usé en varias recetas, es el agua de los garbanzos. La lata de garbanzos, por ejemplo. El agua de remojo de los garbanzos. De remojo de los garbanzos. Tengo que decirte algo, que esto sí es cierto. Monta mejor el agua de la lata. Ah, mirá. Está como más almidonosa. Está más almidonosa. El que vos vas a remojar en tu casa, por ahí, concentralo. Esperá que te quede, viste, ese último, que el garbanzo ya te chupó todo el agua, bueno, ese que te queda ahí abajo. Si está muy, muy, muy liquidona, no te va a montar. Perfecto. Esto, los veganos lo usan para hacer merengue, por ejemplo. Claro, claro, es el merengue vegano. De hecho, es lo que vamos a hacer, lo vamos a montar. Muy bien. Entonces. Muy bien. Ahí va. O sea que ese, en este caso, sería de lata. Sí, este de lata. No se le pone nada. Nada, ahora después vamos a continentarlo. Vamos a colocar ahí al toque. Mirá. Creer o reventar esto, viste. Estás de cubrimiento. Pero funciona. Sí. Ahí va. Paciencia. Acá es como paciencia. Pero yo creo que al toque encima te... No, 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 empieza a espumar, empieza a espumar. O sea, no le agregás nada. No. Creo que algunas personas algo le agregan. Hay unos veganos que algo le ponen. Por ahí podrían poner, creo que agar, agar, le podrían poner una cucharadita agar, agar. Sí, pero acá no. Este lo hicimos así y funcionó perfecto. Digo, para asegurarte, si querés podés. Pero nosotros, miren cómo ya está. ¿Qué te gusta? Ya montó. Montó. Está montando rápido, rápido. Y si después se cae un poco, volvé a montarlo. Permiso, eh, quiero probar el aceite. Sí, sí. Estamos bien. ¿Venimos bien, Cato? Venimos, bárbaro. Uy, sí, 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 sí. Tenemos ahora el rincón del Nutri con Diego, que va a hablar del brócoli. Ahora cuando yo me ponga a cortarlo. Ahí va. ¿Ven cómo ya montó? Sí. Se vuelve cada vez más espesito. Sí. Pero... No lo he probado nunca esto, lo voy a probar, eh. Probálo, probálo. Voy a probar. Bueno. Yo consumo mucho garbanzo en casa. Voy a tener en cuenta lo que me dijiste. No demasiada agua y que concentre bien. Exacto. Podríamos... Ahí está. Ahí va. Y por otro lado, en un bowl, vamos a poner maicena. Perdón. Al mío de maíz. Yo te voy a explicar algo. Lo dijo con C. Yo lo escuché. A, B. Yo lo escuché. Conmigo no, varón, eh. Me marean porque había entrado. Había entrado. Todo el pico de ropa. Va, 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 va a volver, va a volver, va a volver, va a volver. ¿Está voliendo? Está voliendo. Está voliendo. Está voliendo. Tacharé la doble a Cuartino. Decirle que cuando llega ya arranca alguno menos. Polvo para hornear y le vamos a poner un poquito de bicarbonato de sodio. Perfecto. A ver, repasemos un poquito. Almidón de maíz. Almidón de maíz. Polvo de hornear y bicarbonato. Polvo de hornear y bicarbonato. Infla o infla. Ahí está. Un chiquitín. Sal. Ahí está. Como para que tenga... Tu cara de la luna. Ahí está. Si querés le podés poner una cuchara de salsa de soja al aquafaba. Bueno. A este le podemos poner... ¿Es a modo de condimento? Sí, a modo de condimento. O de salazón, por decirlo así. Sí, a salazón, para darle un... Le voy a poner dos por esta cantidad. Muy bien. Ahí está. No quiero quitarle el aire, así que no lo voy a revolver mucho, pero para que tenga ya un sabor el aquafaba. Perfecto. Ahí está. Y me voy a poner a cortar los arbolitos de brócoli. Tenemos... Mira este. Está muy lindo ese brócoli, ¿eh? El brócoli hermoso. Cerradísimo, verde. Voy a ir cortando los arbolitos. Y mientras que voy cortando los arbolitos, tenemos al señor Diego Sibori con el rincón del nutri-brócoli, ¿no? A ver qué lo dice nuestro amigo. El brócoli, una de las hortalizas de mayor densidad nutricional. Si se puede hablar de un concepto de superalimento, yo creo que el brócoli es uno de los que más concentra nutrientes por unidad de consumo. Fuente de calcio, hierro, vitamina C, ácido fólico, muy bajas calorías, 30 calorías cada 100 gramos, mucha cantidad de fibra. Tiene ciertos compuestos que son preventivos de un montón de enfermedades crónicas y un montón de enfermedades degenerativas que contribuye, lógicamente, a combatir nuestros malos hábitos. Así que, a incorporar mucha cantidad de brócoli, tratemos de cocinarlo sin dejarlo demasiado tiempo perdiendo sus nutrientes en medios húmedos. Pero, lógicamente, una de las hortalizas más importantes que hay. Muy bien, muy claro. Clarísimo. Este, no sé si vos lo servís, me parece que lo se freís directo, ¿no? No, lo voy a freír directo, sí, 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 directo. Bueno, cortamos. Llegó, ideal. Es más, ¿sabes lo que estaba pensando? Por ahí no lo querés freír, lo podés llevar sin toda la coafaba y los medios sólidos. Sin el rebozado. Sin el rebozado, lo podés llevar directamente al horno y después lo pasás por la salsa y también te va a quedar bien, digo, no, no, no es que solamente es un frito. No, 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 no. Esto, abramos la cabeza. Posibilidades. Posibilidades. Cuando ves una receta acá en Cocinero, si no te gusta una cosa, cambia a otra. A ver, lo podés hacer con coliflor. Con coliflor, total, ¿entendés? Digo, no bloqueemos por una sola cosa que no nos gusta, abramos la mente. Bueno, voy a pasarla. Primero por esta mezcla que hicimos con el almidón de maíz, el bicarbonato y el porvo para cambiar, ahí está, y ahora el acuafaba, ¿ok? Se vino el acuafaba. El acuafaba. Y esto, como no quiero que me quede acuafaba acá, les voy a ir mostrando. Va. ¿Vos me los vas cuidando? Bueno, sí, te lo voy cuidando. Dame dos cucharitas. Hola, hola. Estaba calentito. Estaba calentito. ¿Qué teníamos? ¿La duda? No, está caliente. Está bien. Muy bien. Ahí va. Ahí está. A este se le adhirió poquito, pero el próximo se le pudimos. ¿Se le adhirió poquito? Ok. Y después viene la salsa acá, ¿eh? Saber lo que va a hacer. Ahí está. Ahí va. Vamos a probar al revés, a ver si se le adhiere más. Pregunta que te hago sobre la cuafaba. Bueno, del lado adentro se adhirió más. ¿Se adhirió más? Ok. Ahí te hice. Pregunta que te hago sobre la cuafaba. Se usa en el momento, me imagino, ¿no? No, en el momento. Todo en el momento. Todo en el momento. ¿Es que este lado se adhirió mucho más? Ahí está. Ahí va, acá también. Vamos. Ese tempura. ¡Ay, qué canción noventosa! Pará, que no la alcanzaba. ¿Cómo? Mambo No. 5. Ah, sí, claro. Un éxito. Supimos bailarlo. Este me tiró. Ahí está. Che, qué lindo que está esto, ¿eh? ¿Ahí agarró? Agarró, 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 agarró. Si no, déjalo un ratito. Agarró, 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 agarró. No, 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 no. No, no, el primero. ¡El primero! Es así. Como los panqueques. ¿Qué estás haciendo? Vas al almidón, vas al acuafaba y vuelves al almidón. Ahí, ahora estoy haciendo primero acuafaba, almidón. Mirá. Mirá bien. Ahí va. Ahí está. Ahí. Y voy a volver al acuafaba. Voy a hacer uno, uno y uno. A ver si ahí no es. Y me van a quedar los dedos como... Acuafaba 2. Acuafaba 2. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí quizás ese va mejor, con doble. Muy bien. Con triple, ¿verdad? Muy bien. Y va girando, y va girando, y va girando, y se va diriendo. De tanto en tanto. Como si hicieses una fritura japonesa, vas sacando lo que queda de los costados para que no se queme el aceite. Sí, exacto. Mirá. Mirá. Claro, ahí queda. Gracias, Vani. Contame lo último. ¿Cuál sería el método más efectivo? Ahí el más efectivo. Acuafaba, almidón, acuafaba. Ahí va. Acuafaba, almidón, acuafaba. Claro, ahí te quedaba. Doble. Para que te quede más costra, pero si no con la primera también no pasa nada. Total, ahora vamos a pasarlo por la salsa. ¿Sabés qué voy a necesitar, Vani? Uy, qué lindo estás. Ese está lindo. Voy a necesitar algo para desleír un poquito la salsa que quedó un poquito de caldo, un poquito de agua. Agua. Ahí va. Vaya, papá. Vaya, vaya. Les quiero mostrar ahora, como pasó el tiempo, el almidón en la salsa hizo su efecto y se puso bien compacta. Entonces, si te pasa eso, no te asustes, con un poquito de agua, un poquito de caldo de verduras, pero aún dos cucharadas, lo alivianás. O sea, vos el almidón también lo podés ir poniendo de a poco. También. O junto. Mirá qué lindo está. Ahí va. Ahí agarró. Se agarró bien, ¿no? Hermoso. Voy. Ping. Ping. Voy a hacer dos más. Bien. Estamos bien, Cato, ¿no? Sí, es muy bueno esto, ¿eh? Claro, con razón el mono se quedó tan asombrado. Por el aquafaba. Lo voy a usar en el bodegón. Pero pará, es que es re barato esto. Es la sobra del agua de los garbanzos, algo que se tiraría. Que encima él usa, porque imagínate que para los guisos que debe mandarse, ¿sabes qué? Por eso. O sea, no tenés costo, no usas huevo. Para las rabas también, es verdad. Podría ser. Guarda. ¿O no? Rabas aquafaba. Muy bien, voy, ¿eh? Sí. Ahí está. Manos levantaste. A ritmo. A llegar. Un bracito bueno. Para bailar. Uno, dos, un, dos, tres. Todo para abajo. Paso, paso, todo para arriba. Y ahora agarradito, manito con manito. Levanto un golpecito. Todo para abajo. Ahí está, tenemos una buena cantidad, ¿no? Sí. Perfecto. Me voy a lavar las manos, que me quedó. Ahí está. La besé, la besé. Ahí está. Genial. Manito para abajo, manito para arriba. Bueno, vos ya tenés ahí una buena cantidad. Tenemos buena cantidad. Perfecto. Ahí está, van y después va a hacer estos. Tenemos acá nuestra salsa. Voy a poner esto por ese lado. Y le vamos a poner... ¿Me apagaste la sartén, tío, o no? Quedó prendida, ¿no? Quedó prendida. Perfecto, la de atrás. Vamos a poner un poquito de agua caliente. Bien. Ahí está. ¿Para qué? Voy a correr un poquito. Ahí está. Tomás. O sea que vos ahora laqueás todo esto ahí. Laqueamos todo esto. Qué ricura. Como te decía antes, probala. Nosotros tenemos barbijo. Si por ahí te quedó muy avinagrado, ponle una cucharada más de azúcar mascavo. Si no tenés azúcar mascavo, ponle azúcar normal. No pasa nada. No pasa nada. Yo porque la tengo muy incorporada. La usás todo el tiempo. Es que uno cuando elife la usas, la usas. Sí. Y compro esa en casa, entonces me queda esa. Salvo para pastelería, que uso el azúcar común. Ahí está. Bueno. Ahí soltó. Ahí soltó. Ahí está. Tomás. Vamos con nuestros brócolis a laquearlos. ¡Oh, qué rico, loco! Ahí está. Tomás con la mano. Si tuvieras una pincita, con pincita, pero vamos con la mano. Ahí está. Con ahí. Con esta cuchara va a ser mejor. Encanté. ¿Qué toca eso? Era grupo... ¿Cómo era? Símbolo. El símbolo. Símbolo. Caramba. El símbolo. Ahí está. Y ahí. Qué lindo que se ve esto, por Dios. Y bañalos. Acompañalos. Podría sarteñarlo. Podría sarteñarlo también. Le vamos a agradecer a la UTT por frutas y verduras que siempre nos abastecen de maravillas agroecológicas. Muchas gracias, gente. Mirá, les quiero mostrar. ¿Ven estos que no tenían tanto apanado? Te podría quedar así si los haces en el horno, lo cual tampoco estaría mal. Pero ¿por qué lo hago claro? Así que listo. Ahí va. Vamos a poner y ya vamos a emplatar. Tenemos un arrocito para acompañar. Lindo. Ahí va. Bien, empieza a bailar. El ritmo que te traigo me suena para ti. Uy, estoy muy 90. Esto es 90, ¿no? Muy. Muy de mis bailes de la secundaria. Claro. Ese ritmo nuevo que traigo para ti. Qué loco, ¿no? Mis bailes de la secundaria. De la secundaria. No, en verdad es la primaria. En la secundaria yo no los hacía. Yo ya me estaba cayendo de la universidad en esa época, pero bueno. La vida. Bueno, tío. La vida de sus generaciones. Ahí está. Qué rico, che. Muy bueno esto, ¿eh? Maravilla. Maravilla. Vamos con un poquito de arroz. Arroz blanco este, ¿eh? Alicinado como te guste. Ahí va. Un poquito. Yo me quedé muy contenta con el servicio de Sigur y el otro día de alimentos con volumen. Sí. Que dijo que un poquito de arroz estaba súper bien. Suma, suma, suma y mucho. Suma mucho. Y me encanta el arroz. Ahí va. Es lo más. El cereal más consumido en el mundo. Un poquito del verdeo, la parte verde. Lo que usamos para la salsa, la parte blanca y el verdeo, la parte verde para decorar. Ahí va. Ahí está. Podrías ponerle unas gotitas de aceite de sésamo al final también, si tenés. Y listo. ¡Qué lindo! ¡Nuestro brócoli! ¡Gan aplausos, Sophie Pachano!